El vocal ejecutivo de la Junta del INE con cabecera en Tuxtepec, Horacio Fernández Vázquez, señaló que el onceavo Parlamento Infantil se realizará el 11 de diciembre y se espera que participen cerca de 25 menores. Quiero un trabajo de invitación a todas las escuelas, en los 11 municipios que comprenden el distrito 01 Castus Tepec, visitamos la mayoría de las escuelas hasta donde pudimos, y pues invitan a los niños de quinto grado. Llevamos ahorita niños inscritos a cinco niños, pero tenemos una serie de llamadas, porque tenemos hasta el día viernes de esta semana, para inscribir a 15 niños más. Considero que van a ser alrededor de 25 niños que van a participar. La aceptación es buena, pero obviamente también las escuelas tienen algunas actividades que ya es fin de año, y eso quizás complica un poco. Y sobre todo el hecho de que tenemos distritos, bueno, tenemos comunidades muy retiradas, pero ahorita tenemos niños de Acatlán, de Pérez Figueroa, de Loma Bonita, de obviamente la ciudad de Tuxtepec, Valle Nacional. Entonces, creo que la aceptación es buena, quizás no es como lo que uno espera de que puedan venir mucho, pero es un número bastante razonable, porque a veces llegan dos, tres, cuatro, ¿no? Pero nosotros estamos más arriba de las expectativas. Los temas en los que se van a enfocar los estudiantes son de interés para la sociedad y para ellos. Los niños que participan, ellos van a elegir quién va a ser el que va a representar al niño distrital, ¿no? El que se va a ir a la Ciudad de México, va a estar en la Cámara de Senadores, va a ser el legislador infantil. Oye, son tres temas, la inseguridad, ¿cuáles son los otros? Uno, el tema es inseguridad, el otro es maltrato infantil y otro es cómo ven la democracia de los niños y niñas. O sea, cómo ellos pueden empezar a generar democracia desde sus escuelas, ¿no? El día es la participación de los niños en la democracia. Y es que este viernes es el último día para que los interesados se inscriban, por lo tanto, invitó a los menores a sumarse a este parlamento que será el próximo 11 de diciembre. Con edición de Danila Bendaño, informó Dora Timoteo.